Sos bien sacajero, dijiste que necesitabas más ensayo para sacar esta canción. Ah, pues será porque eres buenísimo enseñando, y acabo de aprender todo justito ahora. ¿Y vos pensás que yo me tomo el lato con el dedo maje? Claro que me doy cuenta de lo que tramas. Oiga, usted a paso sin guarache tantito me ve, ya sabe lo que pienso. ¿Qué comes que adivinas? Esos dos llevan practicando la misma música una y otra vez desde hace una semana. Como que ya deberían aburrirse de tanto escucharla, ¿no? Sí, ¿no te da risa? Parece que el señor Imperio disfruta mucho la marimba. Digo, ¿a poco no deberían de cambiar el repertorio? Si ya se saben, hay bailecito de memoria, ¿no? Espera, ¿vos hablas en serio? Cerote, mira bien. Me estás diciendo que miras ahí tu numerito, ¿y no has pensado que hay algo entre estos dos? No, pues si quieres decir que mi jefecito está medio bruto por no aprenderse unos pasos de baile. Pues ya lo sé, ¿sí? ¿Vos eso te haces? ¿Cómo no te das cuenta? Metzi, te miras cansado. ¿No deberíamos dejar esto hasta aquí para que puedas descansar? No, pues, yo estoy tantito cansado para serle honesto. Pero al menos podemos bailar una última rolita. Es que usted baila bien bonito, caray. Va, pues. Pero yo dirijo el baile ahora, ¿sí? Híjole, premio doble. Gracias por invitarme a su casa, señor centro. Siempre disfruto venir a verlo. Me alegro que disfrutes venir a Guatemala. También me gusta cuando vienes vos con tus hermanos. Y contadme, ¿has estado bien con tus hermanos? Pues, bien, bien, no del todo. Salva sigue molesto conmigo por la anexación del señor imperio mexicano. Pero lo importante es que estamos todos juntos en la casa del señor imperio, aún con nuestros desacuerdos. ¿Verdad, señor? Así es, Guate. Lo importante es que están todos juntos, sin importar en dónde estén. ¡Qué gracioso! El señor imperio dice eso mismito, siempre. ¿Ah, sí? Pues el señor imperio mexicano y yo compartimos muchas ideas similares. Me gustaría que fuera a vernos, señor. Pero el señor imperio mexicano no se ha sentido muy bien últimamente. A veces no sale de su habitación. Y eso suele preocuparme mucho. Me pregunto si él estará bien. ¡Ah! Quizás solo está cansado. ¿Qué estoy haciendo? No debo mentirle. Le prometí a Messi que hablaría con Guatemala sobre este tema. ¡Ah! A ver, centro. Respira hondo. Y habla. Señor centro, ¿se encuentra bien? Guatemala, debo ser honesto con vos. El señor imperio mexicano no se encuentra bien de salud. Y ambos conversamos en el futuro que le podemos dar a vos y a tus hermanos. ¿El señor imperio está enfermo? ¿De qué futuro habla? Verás, Guate. Mi principal propósito de estar aquí es para cuidar de vos y los centroamericanos. Todo mentor tiene ese trabajo una vez son designados. El señor imperio y mis superiores han acordado que si su salud no mejora, yo me haría cargo de ustedes por él. Es una decisión muy difícil, por eso le pedí al señor imperio si podía hablar con vos antes de que todo esto ocurra. Así que quería darte esto, como símbolo de nuestra conversación. Es una diadema hecha con hojas y acacia, igual como la mía. El día que decidas usarlo, sabré que vos y tus hermanos están listos para ser parte de mi familia. Tómate el tiempo que necesites. Solo prométeme que al menos me darás una respuesta. Señor centro, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿Qué necesitas? ¿El señor imperio mexicano se mejorará algún día? Eso no puedo saberlo, pequeño Guatemala. Es la primera vez que veo a un mentor en ese estado. Pero te aseguro una cosa. Si vos y tus hermanos deciden ser parte de mi familia, los cuidaré y protegeré mientras ustedes me necesiten. Es una promesa. Gracias, señor centro. Prometo que lo pensaré y tomaré la mejor decisión para ellos. Sé que lo harás. Sos un gran hermano mayor, Guatemala. Aún tengo mucho por aprender, pero gracias por sus palabras, señor. Lo siento, Guatemala. Hemos puesto el peso de nuestra decisión sobre tus hombros, pero confiamos en que harás lo mejor para ellos. ¡Guate, ya volviste! Metzi, ya cumplí mi parte de la promesa. Ahora solo queda esperar. Mi pecho duele. Quisiera ser más útil en estos momentos, pero ya no puedo hacer nada más. Tiempo. Es todo lo que necesito. Daría cualquier cosa para estar más con vos, Metzi. ¿Qué debo de hacer? El señor imperio mexicano cada día luce más enfermo. Y pareciera que no va a mejorar pronto. Mientras el señor centro dice estar capacitado para cuidarnos. ¿Pero de verdad está bien dejar sola a don imperio en estas condiciones? No quiero abandonarlo, pero también debo pensar en un futuro mejor para mis hermanos. Aún somos pequeños y necesitamos de un mentor para guiarnos a un mejor futuro. Y México se quedará solo. Me pregunto si vendrá con nosotros y el señor centro. ¡Guate! ¡Órale! Hasta que me pelas. Te quedaste bien pegadote ahí de la nada. ¿Estás bien? Ah, sí. Estoy bien. Nada más me quedé en las nubes. Ya, le te pasa bien seguido desde que volviste de la casa de centro. ¿Estás seguro que estás bien? Sí, sí. Solo que la visita fue bien rara. Hasta me dieron una diadema. Ah, sí. Me fijé cuando llegaste con eso. El señor centro dijo que era algo muy simbólico. Cada que lo visito me regala algo, pero esta vez es mucho más especial. Ahora, ¿y eso por qué? Yo también quiero recibir regalos del señor centro. Aquí me huele a favoritismo. ¡No se vale! A la próxima me puedes acompañar. Seguro al señor centro le gustará verte. A todo esto, ¿vos en quién andas? Hasta que me preguntas, güey. Estaba haciendo este dibujo bien perrón para dárselo de sorpresa al jefe. Ya van cuatro días que no sale de su habitación, así que se me ocurrió ir a verlo. Achis. Lleva mucho encerrado. ¡Tarán! Es un dibujo de nuestra familia. Estás tú, yo, el jefazo, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el enojón de Salva. A ese lo hice bien gruñón, porque nadie le quita eso. Desde que llegaron ustedes, el patrón se encansa más de lo normal. Creo que tener tanto chamaco ya le pasó la cuenta. Pero no te agüites, yo sé qué podemos hacer para quitarle lo achicopo al lado. ¿Cansado? ¿Acaso México no lo sabe? Se me ocurrió que podíamos dividir las tareas de la casa, para que Metzi no esté tan cansado al final de día. Si trabajamos todos juntos, sé que se sentirá mucho mejor en un 2x3. ¿Qué dices? ¿Quieres ayudarme a que Metzi se sienta mejor? México. Sí, sí quiero ayudar. Es mejor que Imperio hable con México sobre lo que está pasando. Y yo no. Sé que sabrá contarle correctamente. Sale Vale, entonces vayamos a verlo para pasarle los regalitos y darle la noticia. Ah, y si quieres puedes darle las flores tú al jefe. No diré que las corté yo, pa' que quedes como un rey, ¿sás? Bueno, muchas gracias. Señor Imperio Mexicano, le agradezco que haya hablado con el señor Centro para cuidarnos. Creo que él es el indicado para guiarnos a los centroamericanos a un mejor futuro. Es mejor que se ocupe solo de México y su salud en estos difíciles momentos. Es por eso que le ayudaré a bajar la carga de tener que cuidarnos y no preocuparse de nosotros. Hoy cumplo un año desde que les enseño español a Imperio y a Brasil. Brasil ya sabía un poco de español. Me contó que Imperio Portugués le enseñó cuando aún cuidaba de él. En cambio Imperio no sabía mucho, a pesar de que Brasil lo ayudó un poco en sus inicios. Vea pues al chino, que escribió los meses del año a la perfección. Buen trabajo. Así que debería escribirse, estudiábamos, no estudiamos. ¿Sí entiendes? Bueno, ya es como hora de que me vaya yendo. Segurito ya están cansados con tanta clase por hoy. Con su permiso voy a... ¿Eh? ¿Qué fue? ¿No le gustó la clase? Quizás no recordar, pero hoy cumple un año desde que hace clase a Brasil y a mí. No soy de muchas palabras, pero queremos agradecer su ayuda de todas formas. Por favor, no se va todavía. Nos esforzamos mucho en esto. ¿Esforzarse? ¿De qué habla su merce? Quisiera compartirles un poema en español, escrito por mí. Y que habla de cómo el senor Gran Colombia se hizo nuestro amigo, a pesar del idioma. Lo llamo amistad sin fronteras. Pero, ¿qué está pasando? Muy amable y educado quiso presentarse, más sin peribras y no sabían comunicarse. Estudió y estudió portugués sin cesar para que a nosotros se pudiera acercar. Impactado quedó Don Imperio y saber que Don Gran Colombia sabía portugués. El señor tampoco se quedó atrás y español estudió para poderlo alcanzar. Con una taza le hizo saber lo importante que era su amistad para él. Gracias, señor, por su tiempo invertido. Por eso nosotros le tenemos cariño. Le deseamos lo mejor siempre en su vida y esta poesía aquí se termina. ¿Cómo lo hice? Lo escribí yo solito. ¿Y cómo lo hizo? Bello, caramba. Su merce habla mejor español que cualquier persona del continente. Dojo, hombre. Mi alumno es el más inteligente de todito el mundo. Tan bello. Usted llegará lejos algún día, mijo. Felicidades. Gracias, senor. También quería felicitarlo, pero no sabía qué decir. Yo también hice un presente. Tome. Esto es parte de mi persona. ¿Qué? ¿Más regalos? Hice un retrato de usted pintado en óleo. Perdón si está extraño. Lo hice solo con mi memoria. La muy dura no llegó hoy, pero qué de herdárselo de cualquier manera. Pensé en regalarle algo más lujoso, como medallas de oro o grandes joyas imperiales. Mas Brasil insistirá en hacer algo con mis propias manos, y este será irresuitado. Va a ir dramas cuando llegue a su marco. No se preocupe. ¿Imperio pintó este cuadro solo con sus recuerdos de mí? No sabía que fuera tan talentoso. Si no ser bueno, puede regresarlo. Y yo hacer algo mejor. ¿Cómo se le ocurre? No debía molestarse con tanta broma. Visitarlo ya era pago suficiente. Disculpe mi atrevimiento. Puede empujarme si le incomodo mucho. Pero quiero que sepa que sin importar lo lujoso que sean sus regalos, su amabilidad siempre será más valioso que cualquier tesoro costoso que pueda regalarme. O senor Gran Colombia, fico muy feliz por los presentes. Parece ter gustado muy tío da sorpresa. ¿No es senor? No me recordaba a doceo un sonriso brillante. Pergunto, ¿me siempre fue así? O se nunca me de cuenta. Acho que pintaré un poco más antes de voltar a trabajar. Atención, el siguiente cómic fue realizado con fines estéticos. Y no tiene relación con los acontecimientos actuales del cómic dos grandes sudamericanos. ¿Imperio? Pero qué milagro que por fin vino a verme. Ha pasado mucho tiempo. Su cabello está mucho más largo. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal está Brasil? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa cara? Su recuerdo de mí lo pone triste, ¿verdad? Y por eso no ha querido venir a verme. Ay, Imperio. Allí está pintado. No ha cambiado ni un poco. Pensé que su merce no sabía cómo llegar hasta aquí. Pero veo que solo estaba... ¡Ah! ¡Imperio! Gran Colombia. Podemos ficar así. Solo por un momento. Todo el tiempo que quieras, Imperio. Llevo cuatro días encerrado en mi habitación. Y mis autoridades ya me están chingando en volver a trabajar. Esos perros les vale verga mi salud. Solo me tratan como si fuera un pinche títero obediente. A punto de ser desechado. Será mejor checar que todo esté bien. Si no, los chamacos van a preocuparse por mí. Al parecer, tengo visitas. ¿Qué hubo, jefe? Miren los regalitos que Guatillo le hicimos para subirle el ánimo. Espérate, no mames. ¿Neta lo hiciste tú, México? ¿A poco ya encontrarse tu talento? Esto sí es una obra de arte. No como esas mamadas europeas que andan en los museos. ¿Oíste, Guaté? Mi dibujo está más padre que esos cuadros culeros de Europa. Muchas gracias por el dibujo, mijo. Neta, me subiste el ánimo. No hay pedo, jefecito. Ya sabía yo que mi talento lo haría sentir mejor. ¿Y tú, Guaté? No me digas que también trajiste algo para este viejo. Ah, pues. La verdad, México fue en quien cortó las florecitas, pero me dijo que yo se las diera. ¡Pinche chismoso! Te dije que no le dijeras, Guaté. ¿Ah? Esa es la diadema de... Ah, veo que volviste a visitar a Centro, ¿no? Y dime, ¿cómo está él? ¿Qué tal estuvo la charla? ¿La charla? La charla estuvo muy extraña a decir verdad, señor. Lo siento, seguro que lo fue. Pero supongo que ya lo sabes, ¿no? Eso me calma tantito. Señor Imperio, hace unos minutos creí que sabía lo que debía de hacer, pero ahora que veo bien sus grietas estoy muy confundido si es la decisión correcta, porque usted necesita gente que lo apoye en estos momentos y yo... ¿Pero qué dices, mijo? Si tu apoyo ha sido más que suficiente en todos estos meses. Creo que esa ayuda que tanto quieres darme deberías dárselo ahora a tus hermanos. Además, no me perdonaría si por mi culpa ustedes perdieran un buen futuro. Tus hermanos confían en ti, y saben que todo lo que haces es por el bien de ellos. Y el señor centro es el indicado para cuidar de ustedes. Estoy seguro que hará un gran trabajo. Así que, ve tranquilo, guate. Que yo estaré bien, sabiendo que tomaste la decisión correcta. Gracias, señor. No sabe lo mucho que necesitaba escuchar eso. Mis hermanos y yo estamos muy agradecidos por recibirnos en su familia. Bueno, ya. ¿Qué me vas a hacer chillar? Y no hay pedo, mijo. Gracias por confiar en mí a pesar de todo. ¿Por qué tengo esta sensación tan fea en el pecho? ¿Acaso me perdí de algo? ¿Metsi? No sería capaz de acuitarme algo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué soy el único que no entiende lo que está pasando? ¡Ey, patojitos! Me alegra volverlos a ver. Señor centro, ¿es verdad que nos iremos con usted? Calma, mijo. En unos días volveré por ustedes, así que por lo mientras se comportan, ¿eh? Sí, señor. Diga, jefe, ¿a dónde se lleve el señor centro a mis hermanitos? México, ya hablamos de esto, ¿recuerdas? El señor centro me ayudará a cuidar a los centroamericanos porque yo ya no tengo la misma fuerza como antes. Sí, pero los va a regresar cuando te sientas mejor, ¿verdad? Nosotros somos familia porque el señor centro nos está separando cuando deberíamos estar juntos. A ver, México. El señor centro no nos está separando. Yo fui quien le pidió esa ayuda con los centroamericanos. Además, tú y yo sabemos que mi salud está empeorando y no puedo cuidar de ellos como se lo merecen. Lo mejor es que el señor centro se haga cargo de ellos ahora en adelante, ¿sí entiendes, pequeñín? Pero si lo estabas haciendo bien padre, no, no es justo. Yo quiero seguir viviendo con mis hermanitos. No me gusta nada esto. ¿Acaso no hay forma en la que podamos seguir juntos? Sí la hay. México, ¿y si vienes con nosotros? A el señor centro también le gusta la idea. Formemos una nueva familia y seguiremos juntos como antes. Solo que ahorita con el señor centro. ¿Qué dices? ¿Nueva familia? ¿Irme con los centroamericanos? Pero, ¿dónde queda Messi? ¡Órale! Esa idea sí me gusta. ¿Escuchaste México? Es justo lo que querías. ¿No estaría padre que todos siguieran juntos, aunque yo ya no esté? Pero, tampoco me gusta esta idea. ¡Ándale! ¿Qué dices México? ¿Jalas? ¡No! ¡No quiero! México, ¿qué tienes? ¿No que querías? ¡No me voy a ninguna parte! ¡Estoy harto de que nadie me escuche! Todos me dicen lo que tengo que hacer y les vale madre lo que yo quiero. No entiendo nada. Si se va a recuperar Messi, ¿por qué se tienen que ir? ¿No ven que ahorita es cuando más los necesita? A ver México, bájale dos rayitas a tu voz que así no podemos hablar. Centro y los demás solo querían lo mejor para ti, por eso Guate te hizo esa propuesta. ¿No ves que solo te quieren ayudar? ¿Ayudarme? ¿Cómo que ayudarme? Guate, dijiste que te quedarías conmigo para cuidar a Messi. Y ahora cuando más nos necesita, ¿te vas así? ¿Cómo puedes hacernos esto? Si Messi no viene con nosotros, entonces me vale ser parte de tu familia. México, no nos estás captando. Las cosas no están bien. A Messi le quedó muy poco tiempo de vida y no queremos que te quedes solo. Por favor, ven con nosotros. Sé que estás enojado conmigo, pero no dejes que eso te haga tomar una mala decisión. ¡Suéltame! No voy a escucharte, tú y Centro solo me obligan a hacer cosas que no quiero hacer. No queremos obligarte, pero vos sabes que es la mejor opción. No, no, no la es. Todo se toma como si Messi se fuera a morir. Pero yo lo voy a cuidar hasta que se mejore y volvamos a estar juntos. Eso no va a pasar, su salud está... ¡Ya cállate la boca! ¡No quiero nada contigo! A ver, chamaco, ya es suficiente. ¡México! ¡México! ¿Qué pochicas fue todo eso? ¿Dijiste que hablarías con él? Lo hice, lo juro. Hasta ahorita me di cuenta que captó mal el mensaje. Escúchalo nada más. Dijo que te iba a cuidar hasta que te recuperes. ¿Acaso le dijiste la verdad? Sí, sí se la dije, pero no pensé que preferiría estar conmigo al estar con sus hermanos. Tenés que volver a hablar con él y decirle lo grave que estás. Que Messi venga con nosotros sigue siendo la mejor opción. Pero si no logramos convencerlo, entonces no habrá nada que podamos hacer. Tienes razón. Este chamaco no quiere aceptar la verdad sobre mí, pero no lo culpo. Yo tampoco lo aceptaría si estuviera en sus zapatos. Mejórate pronto. Tú lloraste, yo lloré. Necesitamos terapia, lo sé. Y mucho más, porque mañana se termina The Outhouse. O bueno, hoy, porque yo lo grabé en la noche, pero eso no importa. El chiste, vamos a necesitar mucha terapia. ¡Sómo pagarla!